¿Vamos a esto? ¿Vamos a trabajar? Sí. ¿Vamos a trabajar de una vez? Normal. Guap. La cámara se apagó. ¿Cuál cámara, no? Se lleva uno un pedazo de... Esa cámara tiene que estar activa, prendida, 24-7. ¿Cómo que se apagó la cámara, mani? ¿Qué tú hablas? Ok. Chalequito. Tres chalequitos para mí. Ah, no. Dos. Dos, dos, dos. Manguen su chaleco. Esta es la munición de la R-15. Mangamos 150. Arma larga, por favor. Así. Hay chaleco abajo. Aquí arriba, arriba hay chaleco. Coge ahí. Nos ponemos un uniforme, ¿no? Por lo que veo. Vamos a darle de eso a la baguaya. Claro que sí, que le vamos a dar de eso. Toma, mangai. Le vamos a sacar la hiel por la boca de una vez. No te las recomiendo esas armas, mano. No. ¿Cuál arma? ¿Cuál arma? La de la... Ah, no. Eso no sirve, manín. La pitola es más buena. Esta yo no la he probado, yo la voy a comprobar ahora, ve. Yo la voy a comprobar esta ahora. Maestro. Dime, dime, dime. El programa tarde, si terminamos. Hay otro rato para el paintball en verdad. ¿Al paintball? Hola. Ahí trabajábamos para la discoteca, eh, para aprenderla hoy. Aprenderla guagua matón a terror. Es la inauguración hoy de la disco. Y la inauguración no, sino que vamos a tratar de llevar más clientes. Ok, ok. Empezar a hablar de ella. Bueno, sí, en verdad cualquiera hace un par y ella hoy que te opinan algo. Si sale todo bien, si es que no nos mandan para la molgue después de esta vuelta, porque en verdad nos vamos a enfrentar gente peligrosa. Y venimos a celebrar si se venimos a esto. Sí, paye, que vamos ahora. ¿Ya? Ah, ok. ¿Tú tienes en tu carro la pipa que dejé el otro día cuando fuimos al paintball? Sí, sí, sí. ¿Pero si no la recogió? No, no, no. Se quedaron ahí en el… Aquí le falta pitola. No, él la tiene, la verdad, él la tiene. Acuérdese que eso es automático y se acaba rápida. Llévese 250 veces. Yo tengo un anillo aquí que me dio babaguacha. Dic, el compromiso de que él me va a hacer sufrir. Se lo voy a hacer tragar si lo agarramos hoy. Maestro, pregúntale a Dayman si quiere un marquise. Tú sabes que él se lo merece. Ah, pero él se cree mujer tuya. Eso mismo le pregunté yo, que si él me está pidiendo matrimonio, que ya yo tengo compromiso, le dije. Ah, pero él te llamó ya. ¿Qué me llamó? ¿Qué me secuestró, maestro? ¿Ayer? Sí, yo sé, yo sé que ayer sí. Ya. Ahí fue, que él me lo dio. El descaro de llamarte hoy y amenazarte también. Más chalecos, ¿no? Tres chalecos también. O no, no, uno, uno más. Otro chaleco. Voy a llevar una bomba y va a explotar. ¿Es verdad? Ajá. Ah, pues tú estás decidida. ¿Y de cuál la bomba tú vas a llevar? ¿La molotó? La molotó yo creo que la mejor no. ¿Hay molotó aquí? Yo no la conozco. Sí, hay como 20. Ah, sí, llévate par de molotó. Yo me voy a llevar par. Me llamo el tres. Vamos, vamos, vamos. No me entiendes. No, estoy emocionado. A ella le gusta el juidero, eh. Estas no tienen accesorios. Pues yo tengo una moña. Recuerda que tienen que conocer más personas para la venta de los chalecos. Claro, hay que conocer más gente. Ese es el objetivo para hacer más dinero. Ese es el objetivo. Más balas, maestro. Llévese de mí. Manín, pues yo tengo ahí 170 balas. 200 balas más las que tengo recargar. Dame 30 más por si acaso. 30 más, mire que ya no es nada más. Queda, yo tengo más de las que dejé. Para que esté claro. Más de las que dejé ahí. Estamos todo el mundo armado. Todo el mundo chalequeado. Nadie carga nada encima que no sea necesario que pueda perder. Dinero, joyas. Mucha cantidad. ¿Estás listo? Por favor, caray. Vámonos de aquí. ¿Cómo es, don? Mira, mira dónde va el valeparking con la guagua mía. Me estuve con estúpido. Pero si le faltan armas, o sea, si está en la guagua, cojan otra y después la reponen. Exacto. Ya llegó, tranquilo. Creo que ya llegó, ya llegó. Está aquí, está aquí. Bueno, a bueno. Maestro, qué quemado me dejaste, ño. Con permiso, eh, Tuco. Ey, déjeme ver, pese, gente. Cuidado, no es atropellar, el valete este. Le gustó la guagua, fue. Le gustó, y le gustó chocarla contra el tronco. Maestro, lea mi mensaje anterior. Ay, que no lo va a mandar. Maestro, qué quemado me dejaste, ño. ¿Cómo así que qué quemado? ¿Cuál fue el del Julio Suazo? No veo tu mensaje, loco, pero está bien. Vámonos a la BM. Ahora sí, voy a pillarlo. Adelante, amiga. El auto de adelante. Hay alguien aquí conmigo montado. ¿Dónde está la patrona? Aquí estoy, aquí adelante. Aquí, aquí. ¿Estamos toditos ya? Sí, déjeme, déjeme pasar. Estás sacando la pipa. Dale, dale, tú te vengas, estás conmigo tú. Luego te lo corre más, ¿no? Esta guagua va a correr pila. Esta guagua va a correr pila. ¿Qué, qué esperan? ¿Qué esperamos? Está sacando las armas. Maestro, te dije que le dieras una 15 a J-Man, que él se lo merece. Una cosita, J. La cámara no me funciona. La tabla no me funciona. ¿A ti no funciona? ¿Cuál tabla de la cámara? Ajá. Pa' cuidado si la cámara se la roban o la rompían. No me salen aquí. Sí, eso fue. Se roban la cámara, parece. Fuemos, nos fuimos. Sí, es que andan. Se roban la cámara, así que reportarle con el vendedor. ¿Cuál es el plan? ¿El plan es ir a la casa? Dale, plomo. Agarrar tú, es que te muevas ahí de granalo. Ok. No, pues una orden. Ejecútense su chaleco, por favor. Ya yo lo tengo puesto en mí. Aquí va. ¿Quién va aquí? Aquí va el acepto. Ah, Yolanda Martínez que está aceptando. Tú y yo. Le vamos a llegar por el frente porque dale el promo que vamos. O quieren esperar el día. O que de noche no sé si se vean bien ellos. Creo que pueden tener ventaja. Podemos ir rodeándolo en lo que amanece y después hasta acá. Nítido, nítido. Te hice maestro. Apague la mañana. El avión, ¿cuál avión? ¿De qué ustedes hablan, loco? Ah, el sonido. Ah, tiene dos alas. ¿What? Yo no había visto esto. ¿What the fuck? El hueso. Yo no había visto eso porque de este lado no se ve. ¿What? Esas dos alas, jajaja. ¿What the fuck? ¿Y este avión? Muy bien. Un Concord. Miren, un Concord. Wow, siento como tensión en el aire. Como que está todo el mundo callado. Vamos a destruirlos, coño. Vamos a la banca, vamos. Wow. Está bujeado el carro. Estamos foquiciados. Yo estoy asustado. Ahí le pega a él. No es aquí ya. Allá adelante. Maestro, no vayas muy rápido que sale volando caras revolviéndose de la risa. Caras revolviéndose de la risa. Yo estaba... Ahorita te llamo. Ahorita te llamo. Dale. Es a la izquierda ya, la casa. ¿La vio? Sí, sí, la está al final. Me parece la cara... La casa de... Subimos por aquí. Ah, esa es la casa. ¿Es ahí, verdad? Ajá. Dejen los vehículos por aquí atrás, vengan. Ay, hay un tronco. Cuidado. Señores. Ay, 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 ay. Cuidado. ¿Qué? Ay, aquí se ve demasiado, ¿no? Espérate, espérate. No ponen la matica. La matica, ponen la matica. Sí. Aquí atrás, aquí atrás. Ahí está. Camino para la calle para que nos vayamos de una vez. Ahí está. Demasiado oscuro, gente, pero porque está muy de noche. Brillo, sí. Hay que subirle un chingar brillo, en verdad. Ahí hay gente caminando, ahí hay gente caminando. Veo gente caminando. Hay que esperar a que amaneca porque está muy oscuro. Algunos centímetros más tarde. A los que le dijeron eso que se le descargue el teléfono, jaja, para que cojan lucha. Mira, yo estoy transparente. Vamos entre las radios. Radio, entre las radios. Sí, sí, voy para el radio. ¿Me escuchas lo que yo dije? ¿Me copian ahora? Sí, sí. Sí. ¿Qué fue lo que dijeron? Decía que... O sea, es bueno esperar el día para ver mejor, pero a poder acercarnos un poco a la casa deberíamos aprovechar la noche ahora sí, sí. La vamos a acercarnos un poquito. Vamos avanzando. Menú principal de L. ¡No vieron, no vieron! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¿Lo vieron, lo vieron? Ellos no vi parar. Nosotros parece que sí. Se complicó. Tienen gafas de visión nocturna. El de la entrada, el de la entrada. Complicó, chicos. Cuidado. Uno conmigo. Uno conmigo. ¡Para vamos! Hay otro allá al fondo. Cuidado, cuidado. Hay otro por... Sí, pero tranquilo. No se peguen tanto. No se se peguen que está de noche. Aguanten, aguanten. Que no queremos baja en nuestro equipo. Cuidado, tengan cuidado. No están desde arriba, eh, Jonah. Cámaros y la cámara. Mala mía, mala mía. Tengan cuidado. Yo no sé. ¿Qué es eso lo que está explotando? Uno tanque de gas que hay en el granero. Uno tanque de gas. Ojo, ojo, ojo. Al fondo, al fondo. Ay, mi madre. Al fondo a la izquierda. Hay gente con arma larga. Cuidado. ¿Y dónde están ellos? No se ven ahí. Cuidado, están súper preparados. No se ven ahí nada. Oh, yo estoy transparente todavía. ¿Hay alguien en el granero? ¿Qué web botón no están quedando aquí ahí? Vienen, vienen, vienen. ¿Qué web botón están quedando esos que están ahí? Dale. Explótalo, explótalo, explótalo. Explótalo, explótalo. ¿Ah? ¿Quién es el que tiene las rápidas? Por aquí, por la izquierda, vienen. ¿Pero qué izquierda? ¿Por dónde están los tanques? ¿Por ahí? Sí, sí, sí. No por ahí, por los albutos, agachados. ¿Abre el menú? ¿Cuál menú? ¿Por el granero? Oh, es verdad, es verdad. Gracias, gracias. Eso era. Hay que abrir el menú nada más. Por aquí atrás, por donde estoy. Bás, Álvaro, qué duro, qué duro. Los tigres son inteligentes. Está amaneciendo ya, movando un fin. Me quemó, me quemó, me quemó. Cuidado, ¿verdad? Cuidado, los tanques están explotando. Luego no se ven los panas, nada. Cuidado con los tanques. Cuidado. Los panas no se ven nada. Le voy a dar por esta trinchera para acá atrás. ¿Quién conmigo? ¿Quién conmigo? La derecha de la carta. Yo te atras, tú, yo. Tú conmigo. Ok. Lo voy, lo voy. Mira, tú conmigo aquí, mira tú conmigo. Se lo estaba diciendo y me lo hizo. Son dos, son dos, son dos. No, no, mala mía, mala mía. Que no había apretado la tensión. No lo avanza conmigo. Podemos avanzar por aquí. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. A ver si no avanza. Mateo otro, mateo otro. Bueno, bueno. Sí, sí, pero no hagamos tanto ruido. Cuando vamos a tratar de darlo con limpio. Entramos a la casa. Están secando la casa ya ustedes. Vamos a la casa. Ey, me di en, me di en mi espalda. De la derecha. De la parte, eh. No hay duda. De la derecha, como del frente de la casa, me di en. ¿En qué parte? Me da, me da. De la parte del frente de la casa. Me están dando a mí también, eh. Me están dando, me están dando, no sé desde dónde. Vamos a hacer cuidado. Estoy al mínimo de vida. Me han dado un par de pocos, tío. Yo creo que por aquí alante. Oye, el bol de chaleco no funciona, eh. Cierto, porque mi chaleco está intacto. Dios, estoy a una bala de caer. ¿Y dónde que están ellos? Esquina de la casa. No lo veo. Alguien tiene venda, que le pases a la manca. ¿Dónde que yo están? Aquí atrás. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¿Atrás dónde? ¿Atrás dónde? Muerto, 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 ya. Hay que tratar de capturar por lo menos uno vivo. Sigan, vamos a seguir buscando. Yo creo que ese era el último. La casa no veo nadie, tampoco. ¿Alguien bajó al sótano? No, no, no. No hemos bajado. No hemos bajado el sótano. Hay que bajar por ahí. Hay que bajar para allá. No, 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 no. Vamos a bajar al sótano. ¿Dónde era que estaba el sótano? Ahí se paga ahora, creo. Aguánteme. Venga, es por aquí. Yo creo que es por aquí alante. No, no conozco. Para que me llueve. Ok. ¿El sótano está aquí? A ver si encontramos vendas, tío. Ah, no, pero el sótano no está aquí, ¿verdad? ¿El sótano está aquí? El sótano está por aquí, chicos, creo. ¿Qué? Yo estoy aquí en la puerta. Es aquí, aquí, ven. Venga, aquí. Fíjame, fíjame. Ok, aquí. Ok. ¿Motivo? Bajen al paso, bajen al paso. ¡Pierda! Hay uno aquí, hay uno aquí. Ahí uno, ahí uno, ahí uno. Se rindió, se rindió, vete. Agárramelo, por favor. ¡Oh, te rendite! Mira, parece que él estaba escuchando los tiros y se rindió. Súbelo, súbelo. Vámonos, súbelo. Y cuidado, que tienen que haber más, que tienen que estar por venir a recatarlos. Sí, sí, pero ya ellos van a tener que tener cuidado. No hay nada aquí que nos podamos llevar. Déjame ir. Cuidado. Realifican bien alante. Veamos, veamos, veamos si hay algo. No, no, ya los cajones de armas están vacíos, porque nosotros no las llevamos. Voy a ir buscando entonces la montura para ir, ¿no? Están vacíos esos cajones de armas, ya no están... Ellos no las pusieron ahí de nuevo, ¿no? Vamos, vamos para afuera. Está entendiendo en el grupo, por favor. ¡Babayaga! Está en modo babayaga, tío, ahora. Venga, salgan por aquí atrás, que está claro. No, no, por aquí atrás. ¿Por aquí está limpio? ¿Por aquí atrás? Ok. Ah, por ahí, por ahí, por ahí mismo. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Vayan buscando los vehículos. Cuidado, que pueden haber más personas. Vamos a ver si va a babayaga, tío, ahora. Cuidado. Guau, yo no tiene ni un... Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí es más, gente, ahí es más. Muerto, muerto, muerto. Bueno, bueno, bueno. Buscala el vehículo. Vamos a hacerlo rápido, antes de que llegue la poli. Al llegar los vehículos, chequeaselo en los bolsillos, eso, asistente. Ok. Escucho vehículos. Cuidado. Está todo limpio, sí está todo limpio. Vámonos. Loco, yo no hice nada. Con este equipo, manito. Vámonos, vámonos de aquí, puede llegar poli. Vámonos. ¿Quién se montó? ¿Quién se montó? Vámonos de aquí. Hay que atrenar a la ETA. Cuidado, cuido. Cuidado, cuido. ¿Quién se disparó? ¿Quién se montó en el vehículo? ¿Hay alguien montado? ¿Alguna gente se montó? Cuidado. No, no, no. Mira, verifica. ¿Quién hay? ¿Quién hay? Ahí es para... No, no hay nadie ahí. No, no hay nadie ahí. No, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, chicos. No hay nadie, vámonos, vámonos. Vamos, gente. No, de tanto. Vamos, gente. Vamos, gente. Los vehículos, los vehículos. Nos fuimos, nos fuimos. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene en el pana? Sí, 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 lo tengo. Vamos a llevarnos, vamos a irnos de aquí rápido. Vámonos de aquí. Súbete aquí, el de atrás, el de atrás. Vámonos de aquí. ¿Estás loco, eh, Manny? ¿Falta alguien aquí? Asistente. Asistente, ¿dónde tú estás? Asistente, dale para atrás. Estoy corriendo por las aguas. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale para atrás. ¿Dónde estábamos parqueados ya? Pégate. A la derecha, a la derecha, aquí. Sí. Y préstame la volanda. Aquí, aquí, ¿ves? ¿Aquí? Haciendo trasero derecho. Aquí, aquí. Ah, bueno. De este lado, de este lado, Wayne. Métan ese pan en el baúl. Métalo en el baúl, ahí. Métalo en el baúl, por si pasa algo. Dale, yo no... Ah, bueno. Está bien, vámonos, vámonos. Vámonos de aquí, vámonos. Había que meterlo en el baúl, ahí. Sí, era. Vámonos, ahí vamos. Ya, vámonos, vámonos. Nos fuimos, ahora sí lo tenemos. Cáchalo, tranquilo, que no nos podemos desesperar aquí. No falta nadie, está el equipo completo. Estamos, estamos. Estamos, estamos, sí. Vamos para la casa. Cielo, yo no lo he escuchado nada, ¿verdad? ¿Y la otra dama? ¿Y la otra dama está por ahí? Sí, está aquí, está aquí. Sí, está aquí. Estamos, estamos bien, estamos, estamos bien. Ok, bien. Igual me soblan y la quedo, ¿eh? Bueno, esa gente yo creo que no nos esperaban porque... O sea, no abatieron ni a ninguno de nosotros. Salimos victoriosos. Es aquí, maestro, conduzca usted que usted se... Vamos a la casa. Para la casa no, para la casa no, para la casa no. Vamos a la presa, gente. Vamos a la presa, vamos a hacerle algo a ese panita. Yo ni sé qué vamos a hacer con él, programa es un ejemplo. Es un mensaje. Hay que mandar un mensaje para que yo sepa que uno tiene que se están metiendo. Le vamos a mandar un mensajito para la presa, suban para la presa. Me están llamando. Hello. Hello. Dime, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que, hombre, tú? Tranquilo, cuéntame. Nosotros nos juntamos con una tigre ahí, que ellos nos desean nosotros un lugar bajísimo, hombre. ¿Qué te hicieron qué? ¿Qué te hicieron allá por la ventana? Me hicieron de un lugar grandísimo. ¿Un lugar grandísimo? No, no. Sí, bacano. Ok, ok. No, pero un lugar bacano, ¿cómo? Eso tendría que hablar en persona. Sería bueno hacer esto un video. Yo estoy con alguien, sí, pero está bien, yo te aviso para que no nos juntemos. Gracias. Dale, dale. Él me va a decir lo que yo le dije. Normal. Déjame darle por aquí, mejor. Sí, sí, es por ahí. Ahí está, gente. ¿Qué le hacemos al pana? Díganme, ¿qué le hacemos al tigre? Güey, tienen ese pana encañonado, ¿verdad? Que no vaya a llamar gente ni nada. Claro, le he quitado la comunicación. Yo le he quitado las comunicaciones, ya está bien. Nítido. Quítense la radio. No nada más saquen la de la frecuencia. Quítense la de los bolsillos. Bueno, está bien, cuando lleguemos ya. Está bien. ¿Qué le hacemos al pana, el hueso? Qué lindo, jebeto, para acá. ¿Qué le hacemos, gente? Le hacemos un videíto, entrando la pata, batazo. Después la fusilamos. Lo tiramos de la presa. Hello. Hello, bueno, me conozco con la saquina de la cogita. Sí, él te habla, pero ando en trabajo. Ahora mismo ando trabajando unas piezas de unos vehículos. ¿Qué te necesitaba? No, que es mi dinero. Hablate con el cliente. Sí, pero él no compró casi nada. Eso fue lo que compró, fue 5.000 dólares. ¿Cómo que 5.000 dólares? Sí. ¿Cuánto él te compró? ¿Cuántas piezas? 30. No, él te va a comprar más, tranquilo. ¡En hoy, en hoy a él! Hablamos ahora, espérate, que estoy haciendo una pieza. Con tus placas. ¡Ey! ¡Oh! Yo creo que podemos meterlo para acá adentro, ¿qué tú crees? Sí, 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 es para acá, es para acá, para el cuartico. Sí, es aquí abajo. ¿Y qué no miren esa agua? Aquí a la derecha. Eh, la dejo aquí y la vuelvo. Ajá. ¿Por qué parte que ustedes están? Arriba. Vamos a la presa adentro. Espérate, ¿es aquí o es por este lado? Es aquí, por aquí atrás, aquí atrás. Por aquí. ¿Están llegando? Vamos a esperarlo. Sí. Vamos a esperarlo para hacer un ejemplo. ¿Dónde están? Yo me lo veo. Ok, ya. Ah, ok. Ahí llegan ellos. No lo mates. ¿Cómo que no? No lo mates. Dale un tiro. No lo matamos. Le damos un tiro. Ven que él tiene piernas sueltas. Lo que camina él mismo por su propio... ¡Oh! ¿Y qué fue? Él se está haciendo como el enfermo porque él estaba bien. Se está haciendo el malo. Párese, mi hermano. Párese. Párese de ahí que usted estaba bien, varón. Arriba. ¿Ya has oído? Párese, párese, párese. Llame la gente de los accesorios de armas. ¿Se está haciendo el malo ahora? ¿De que le duele todo? Sí. Párate de ahí. De que le duele todo. Párate de ahí. Te lo he pasado hace un rato. Mmm, tú ves. Tú eres un tigre entonces. Si sirvió la patadita. Ayudó. ¿Qué lo motivó? ¿Cómo que va? Este no es Baba Yaga, no. Ese no es él. Pero ellos dicen Baba Yaga a todo. A todo. Ellos dicen Baba Yaga. Ven, baja por aquí rápido. Baja, baja. Parece endiabólico. El señor lo reprenda. Va por ahí. Baja, te dije. Baja, ey. Así, baja. Prefiero morir como un hombre. Ajá. 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 Pues decidí yo él. Ah, bien. Ajá. Ok. ¿Cómo que tú prefieres morir? Como un hombre. Nosotros, en verdad, contigo no queremos más nada que envíe un mensajito. Porque tú no sirves para nada. A quien queríamos agarrar era Baba Yaga. Y por lo que veo no estaba ahí. ¿Dónde está Baba Yaga? Puede ser que te consideremos si tú nos di información de él. Yo no decí nada. Porque ellos hablan así como cabernico a la tableta. Ellos hablan así, sí, extraños. Como que no saben hablar. Está bien. Agarrense con una cámara, por favor. Un celular y haga un videíto. Aquí estamos con este caballero. Que ha decidido Faltano el respeto. Y lo vamos a utilizar para enviar un mensaje sencillito. Cuando ustedes nos vean por ahí en la calle. Piensen si les conviene meterse con nosotros. Este tigre y su familia. Han decidido hacernos la vida un poquito imposible. Y nosotros se lo vamos a hacer 50 veces más imposible. ¿Cuáles son tus últimas palabras? Baba Yaga. Baba Yaga. Son sus últimas palabras. Mira, mira para acá, mira para acá. Retrocedan un poco, por favor. Retrocedan todo. Retrocedan. Baba Yaga. Baba Yaga. Baba Yaga. Baba Yaga. Baba Yaga. Baba Yaga. Ahí está en su última palabra. Ya vieron el final del que se mete con nosotros. Y por si acaso. Baba Yaga. Maldito. Se murió. Ahí está. Ya. Vámonos de aquí. Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Ese videíto lo vamos a mandar Baba Yaga. Ahora lo vamos... Bueno, no. No sería bueno que llegue al ojo público. Vamos a moverlo rápido, yo creo. Vámonos, vámonos. Bájate, 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 bájate. Bájate, bájate. No te subes, no te subes. Vámonos, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. ¿Estamos todos aquí? Sí, espérate. Vamos por el otro vehículo. ¿El otro vehículo dónde está? Ok, grabaron eso. Dígame que lo grabó todo el mundo. Acabo de ver que al minuto se para, eh, la grabación. Voy a ver si justo salió el fuego o no. Guau. Tranquilo, ahí se ve. Sube bien, güey, para que las gangas... Vale, vale, vale. Súbelo. Es verdad. Hay que subirlo para que nos respetan, eh. Lo subimos, ¿verdad? Hay que publicarlo. Sí, es que andamos, eh. Ahora vamos a subirlo, en verdad. Súbelo, papá. Como que esto no es Baba Yaga. Hay que hacer una cuenta nueva de pajaritos. ¡Ey, Dios, chicos! Tampoco soy tonta. Esto no es Baba Yaga, esto no es Baba Yaga, esto no es Baba Yaga. Baba Cloaca. Yo Baba Cloaca. Ok, ahí estoy entrando la aplicación, ya. Tienen que pasarme el video. Dale para la casa para que me pasen el video. Tienen que pasarme el videíto rápido, para que respeten los rangos claros, loco. Oye, a Baba Yaga, cuando lo agarremos, lo mismo lo hagamos así. No, hombre. ¿Cómo? ¿Qué armas? El jefe. ¿Cuál es el arma? Tuvimos que devolver la arma. Tuvimos que devolver a Jenny. Oh. Tenían a Charlie empaquetado. Ahí está. El jefe de tu jefe. Habría que volver a la casa, entonces. ¿Es revisado? No, no, no. Ellos no tenían armas ahí. No tenían. Porque acuérdense que eso se lo llevan en un avión. Sí, sí. Lo que... Ah, no. Pero... La pregunta King es que cómo la vamos a... ¿Qué deja? No, 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 gente. Porque después se calienta el nombre. Se calienta el nombre después. Se calienta el nombre. El jefe de tu jefe es un nombre random. Para que no sepan quiénes somos, mamá. De nuevo. Lleguen aquí para que me pasen el videíto. Cuidado, ¿qué tal? Vamos a evaluar a ver cuál tiene el video más completo. Bárbaro. Ella, yo solo, los chalecos no estaban como trabajando bien hoy. Yo creo que los chalecos no estaban trabajando bien. Tenemos que verificar la calidad del producto, sí. Yo creo que sí, sí, sí. La placa quizá está media rara. Ajá. ¿Qué es lo que no está vendiendo el filipino? ¡Guau! Yo les dije no confíen en el video. Ey, espérense. Hablando de confiar. Vamos para el búnker, porque acuérdense que ellos saben la dirección de nosotros. Ahorita nos frenan aquí con un par de bazookas. Vamos, nos vengan. Ajá. ¿Cuándo viene, güey? Vengan para el búnker. No les demos... Que ellos saben, siempre nos frenan aquí. Ajá. Ahí. Los vehículos. Sí, no. Cualquiera van a los vehículos y lo van a explotar, que lo exploten. Ok, pásenme el videíto. Vamos a subirlo. No me ignores, maestro. ¿Qué es lo que es, Wilbel? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Hago una cuenta... Hay que hacerse una cuenta de... Es que nosotros tenemos el contacto de ellos. Una cuenta de Twitter y la de Tikitoki. Yo tengo una cuenta, ya deméndeme en el video. ¿Y si me creo una? Que se llame... Conchale, pero de la calganta. Grábanme, a ver si no te en grabando. Está muy largo, está muy largo ese video o eso. Bueno, ahí se ve cuando... Conchale, pero de la calganta. Grábanme, a ver si no te en grabando. Ok, el finalito. Nomás hay que subir el finalito. Sí, sí, sí. Mira ahí. Ellos lo llamaron a usted. Ay, sí, yo me llamaban. Tenemos el número, yo creo que sí. Ella dijo que estaba decidido. Falta, falta, faltan videos ahí todavía. Es que la grabación dura un minuto. Sí, a mí se me cortó justo antes de tirar el cócter. Pero mándamelo, que nada más me han mandado dos videos. Vale, ya te lo mando. Guau. Conchale, pero le duele la calganta. Díganme que graban... Guau, no. Graban muy temprano. Bueno, empecé a grabar muy temprano. No, no está... ¿Tienes el teléfono activo o... Sí, está aquí en la mano, está aquí en la mano. ¿Cómo es tu nombre de usuario? No sé, cualquiera, el que te aparezca ahí. ¿Qué es tu celular de nuevo? Es que me aparecen dos. Me aparecen Bobo y Bellacafón. Bobo, Bobo, Bobo. Listo, enviado. Guau, no, faltan, faltan. Ahí no salen ninguno. Pero, pero... Es que no sabía nada de que diera un minuto, tío. No, nadie grabó el final. Increíble, guau. Grábame. Cuando sacas el cóctel, pero se corta justo antes de tirarlo, tío. No, pero está bien, porque ahí está... Cuando ya lo está tirando... Y cuando se empezó a grabar... Con este caballero... Que ha decidido... Guau, en serio. Ustedes no saben grabar ninguno. Es que se cortó automáticamente, tío. Guau. Yo lo grabé porque los vi grabando. Grabar muy temprano. Grabar cuando le está diciendo me avisan cuando estén grabando. Ellos estaban grabando. Así, no. Vamos a tener que encontrarte un camarógrafo en el equipo. Eh, yo creo que va a ser necesario. Es que yo sé grabar, pero como estaban grabando todo, dije, bueno... Sí, sí, había que hacer el pelímetro. No podíamos estar todos ahí. Sí, a la próxima nos coordinamos mejor. Ok, ahí. Guau, papá, guau. Le duele la calcanta. Grábame, ¿sí? Cuando estén grabando. Deelen, Deelen, estás grabando. Un poquito más grave de este mar. Bueno. Vamos con un tigre y le ponemos fuego, normal. ¡Qué tramo! No, no, no. La vamos al final. Póngase ese traje. Que no, que yo no quiero que se ponga el traje. Es por una talea. Ya verás, que te vas a reír. Piensen si le conviene meterse a vosotros. Venga. Este tigre y su familia han decidido hacernos la vida un poquito imposible y nosotros hicimos todo eso, pues nada. Cuenta veces más imposible. No, pero que está ahí. No, ya ni sé qué decir. No, papá, llaga. Le implantamos el peto en su propia casa. Pero que si dan muertos todo, ¿quién le va a contar? Me troceran todo. Dios mío. ¿Qué lo voy a estar pagando? Déjame ver si se ve cuando yo lo saqué. Ok, ahí se ve, ahí se ve. Aló. Ay, qué dura. Me voy yo ahí. Ay, sí, 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 se ve. Aló. Sí, me duro ahí. Ok, ok, ya, ya. Está bien. No se ve cuando lo prendimos, pero por lo menos se vio la intención. Yo voy a subir este. Espérate, déjame ver que ahorita lo subo yo de mi cuenta. Sí, cuando vean que ese hombre nunca más respondió, entenderán que obviamente está muerto. Pero es un cliente más. Yo te llamo, Memelo. ¿Le ponemos no se metan con GDA? Dale, dale. Yo tengo que hablar claro con Memelo. Ahora Memelo Hula y Perhula que es el ser limpiador del taller. ¿Qué es el que maestro? ¿Quién me fue? No se metan con nosotros. yo lo que lo lia, que es el fúmico. ¿Quién le elijo al que fumigaba? Maestro, llame a la gente de las armas a ver si consiguen accesorios. Sí, hay que llamarlo, hay que llamarlo, espérate. Córtalo. El jefe. No se metan con nosotros, no, no se, yo lo puse entero ahí ya, que salga todo, normalito. Le salió ahí en Twitter. Sí, sí, llega notificación. Ok. Esa gente, más nunca se han vuelto a contactar con nosotros, gente, ahora que lo pienso, lo de las armas, yo ni siquiera sé cuál es el número. Ellos quedaron de llamarnos cuando le lleguen las armas nuevas. Entonces vamos a esperar a que ellos nos llame. Sale tú con los malos, no importa. Mis disculpas, de verdad, perdón. Si le escucha la voz al jefe. Sí, qué buen día, qué muchachones. Bueno, déjalo así sin cortar porque a ustedes yo les dije ya que no saben grabar. Ya yo sé, para la próxima, vámonos. Real. Vamos para afuera. Salgan con su alma en manos bolsie acaso. Con su alma en manos bolsie acaso. Ahí en manos bolsie acaso. Ellos levantaron una whisky alone chat. Ok, está todo frío. Está todo frío por ahora. Está todo frío. Gracias.